Música Julgaba mi mente en una noche de espíos Los tibios encantó, misterio de pasión Íbamos juntitos por senderos perfumados De flores silvestres adornando nuestro amor Caricias y besos inundaron mi alma Lágrimas de dichas, mi rostro mojaba Compañera mía, gracias por brindarme Tu dulce cariño, tu tierna bondad Gracias, muchas gracias, por quererme tanto Y por darme toda la felicidad Este es mi homenaje de felicidad Que por ti yo canto, compañera mía El que te ama tanto, te quiere entregar Música Que bella estabas toda vestida de blanco Cuando nos unimos frente al altar Un hogar formamos, con mucho cariño Y llegó del cielo, un hermoso niño Compañera mía, gracias por brindarme Tu dulce cariño, tu tierna bondad Gracias, muchas gracias, por quererme tanto Y por darme toda la felicidad Este es mi homenaje de felicidad Que por ti yo canto, compañera mía El que te ama tanto, te quiere entregar Música 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 Música